Oye, tenemos llamadita. Ya tenemos llamada, vamos a hacer un enlace con nuestro amigo El Charro del Vajío. El Vajío. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás? Pues aquí enlazándonos contigo porque supimos que no pudiste estar ayer con el Rey Cowboy. Tuviste un percance, Charro. A ver, platícanos cómo estuvo eso, cómo va la recuperación. Pues ya un poquito mejor, son puros golpes. Bueno, es que uno de los caballos se resbaló. De hecho, el caballo que iba a ir al estudio. ¿El caballo que ibas a traer al estudio fue ese mismo caballo el que se resbaló? Sí, sí, se resbaló y me caí encima, pero te digo ya. Realmente ya estamos un poquito mejor, ya. Son puros golpes y ya íbamos poco a poco. Me da gusto escuchar que ya vas mejor. Oye, ¿y esto fue en alguna práctica, en alguna presentación? ¿Cómo sucedió esto? Porque, bueno, sabemos que tú dominas los caballos desde hace mucho tiempo. Pues, fue en la práctica. O sea, de hecho, lo estábamos trabajando para llevarnos la noche al estudio, nada más. Más bien, no fue culpa del caballo ni mía. Fue un presidente, pues, que se resbaló y por eso fue que me cayó encima. Pero no fue culpa ni del caballo ni mía, se puede decir. Bueno, es parte del show, como dicen. Pues, sí, a veces son cosas de las que uno no puede tener completo control. Y, bueno, por lo que nos dices, la recuperación va bien. No fueron lesiones de consideración mayores, gracias a Dios. Qué bueno que te encuentras ya recuperándote. Primero Dios, como bien lo dices, unos días más y ya estás completo para seguir cantando, para seguir, pues, presentando también lo que tú sabes hacer con los caballos. Y, bueno, sin rencores con el buen caballo, porque dices, tampoco es culpa de él, ¿verdad? A veces pasan. Sí, así es, no, no. Yo digo, a final de cuatro momentos son animales, pero no, en este caso, no, pues, digo, un accidente y obviamente, pues, voy a volver a trabajar con él. Él no tuvo la culpa y, bueno, aunque haya, no sea la culpa, digo, son animales, digo, ahí no puede hacer uno nada contra eso. Pero, pues, ya estamos aquí listos, casi ya, y lo hagamos poco a poco. Muy bien, pues, ya sabes, acá te esperamos con los brazos abiertos. Cuando ya estés de regreso, después de estos diez días de recuperación, aquí tienes tu casa, con todo gusto te esperamos. Gracias.